El Instituto Nicaragüense de Turismo en Estelí organizó el sexto concurso de comidas navideñas. Gallinas y lomos rellenos, nacatamales y mucho más son platillos que se disfrutan en esta época que reúne a toda la familia y amigos. Además, Intur te invita a que visites y conozcas en Condega y San Juan de Limay sobre las artesanías en madera, barro y marmolina. Y si gusta de la aventura, la Reserva Ecológica Cantagallo le espera. En la Trinidad, todos le contarán la historia de la mocuana y del pan. En la ciudad de Estelí, conozca su historia a través del museo y recorra la ruta del tabaco. Si le gusta el frío, encontrará alojamientos de montaña en Miraflor y el Tisei. Intur, en Estelí, tiene una variada oferta culinaria, bares, discotecas y gente muy hospitalaria.